Yo no vivo realmente en mi casa, la casa mía, porque mi esposo y yo estamos separados desde hace un tiempo. Yo vivo en casa de mi madre. Ellos fueron, hicieron un allanamiento allá, no se encontraba el padre de mis hijos. Rompieron puertas, rompieron tinacos, rompieron el cielo raso, destruyeron todo, cogieron cosas y se las llevaron. Cogieron un motor, que no sé si está pago o no, que es propiedad del papá de mis hijos, se lo llevaron. Luego vinieron aquí a la casa de mi madre, hace unos minutos, vinieron con el coronel Valenzuela, con una provocación tremenda, provocando a nosotros que yo era la primera que iba a ir presa. Y yo por este medio quiero hacerle un llamado al fiscal de Espaillat, que la vida de nosotros está corriendo peligro. Y al procurador general y al jefe de la policía, que tomen carta real en el asunto de este caso. Porque real y efectivamente la investigación no se ha hecho como tal, como se debe de hacer. Y quieren buscar un muchachito para involucrarlo en esta situación. Ya nosotros estamos cansados, ya yo no me he podido incorporar a mi trabajo. Mi hijo también es menor de edad y no quiere ni siquiera ir al colegio. Y mis padres también están siendo víctimas de esta situación. Son dos personas enfermas con marcapaso puesto, enfermos de alta presión. Y ellos no tienen por qué tampoco estar corriendo los riesgos de nosotros, ni de la familia. Por favor, yo quiero que hagan justicia. Y que toda la mayoría de las cosas que se han dicho a nivel institucional en la prensa han sido mentiras. Que busquen las cosas por donde andan. Por favor. Lo cogió personal y me estaba haciendo burlas y gestos con la cara, subiéndome las cejas. Y burlándose de mí como si fuera un niño. Un niño porque él le dijo a mis hijos, cuando lo trasladaban para la isleta, que él iba a acabar con toda la familia y que lo iba a matar a él, a mi hijo. Entonces, esto hay que buscarle la solución, porque ya sinceramente nosotros como familia, yo no aguanto más presión. Yo nunca, ni siquiera palabra, había cruzado con esas personas. Pero en este momento tuve que hablar. Presentó la policía con una fiscal que no sé a quién. Yo no estaba en la casa. Irrumpieron, rompieron la puerta. Se robaron el motor. 250 mil pesos. Los papeles míos. Todos los llevan. Los chidos, los celulares. Irrumpieron el plafón, vengan a verlo. Rompieron todo. Se llevaron todo como eléctrico. Yo tenía de un trabajo y de un medio de trabajo. Todo lo que había aquí nos lo llevaban. No sé quién fue. Yo sé que la policía estaba porque lo vi. Mi vida está en peligro porque el señor Valenzuela me amenazó de muerte a mí y a mi familia. Dijo que iba a acabar con nosotros. Yo le pido a la policía que lo cambien y pongan a otro a investigar el caso.